¿Qué significa para vos haber llegado a Quilmes siendo hincha? Bueno Nelson, contame qué significa para vos haber llegado a Quilmes siendo hincha. ¿Qué te produce tener tu primera experiencia como técnico en Quilmes? Principalmente una gran ilusión. No tuve tiempo sinceramente de ponerme a disfrutarlo porque enseguida apenas vimos la confirmación de asumir en el cargo con el teléfono de trabajar sobre aquellos jugadores que queremos que se queden que están en el plantel y que el 30 de junio les concedió el contrato y aquellas incorporaciones que queremos incorporar. ¿Cómo querés que juegue tu equipo? El sistema lo vamos a definir en la medida que el plantel termine conformándose. Pues obviamente tenemos ganas de que sea un equipo que vaya por los resultados. Obviamente creo que la ilusión de todos los técnicos es que se juegue bien al fútbol con el trato de pelotas, los laterales que salgan, un 5 en el juego u otro a lo mejor un poco más de contención, más o menos por ahí. Pero en líneas generales lo que pretendemos es que el equipo juegue bien al fútbol. Seguramente tu primer desafío como técnico sea el partido con Estudiantes por Copa Argentina. Estudiantes es un equipo al que ya conocés, donde pudiste ser campeón con Simeone. ¿Cómo se le juega y cómo se le gana? No, bueno, ellos también están en un proceso de formación, así que si bien la idea de Mauricio no creo que varíe mucho de lo que ha sido esta última parte del torneo en donde él dirigió, seguramente variará en alguno de los nombres. Así que esperemos a que se aproxime la fecha, que los planteles estén conformados y a partir de ahí decidiremos cómo jugarlo. La posible vuelta de Verón, enfrentar a Verón, ¿qué significaría para vos en tu primer partido como técnico? Obviamente que queremos ganar, queremos pasar esta fase de Copa. Y bueno, por Sebastián, obviamente le deseo lo mejor. Hace un tiempo que no juega, no es fácil volver, pero bueno, tiene una gran capacidad, es un jugador absolutamente distinto, que enriquece por sobre todas las cosas nuestro fútbol, así que es para brindar que él vuelva a alcanzarse los botines.